hola qué tal amigos bienvenidos hoy les gusta como tocar una canción a que me han solicitado es la de anoche me enamoré de los igualados ahora creo que esta canción es un cover de los a una canción que es de los 50 o 60 de los abson y los acordes van así estamos en el círculo de mi mayor entonces es mi mayor 2 sostenido menor fa sostenido menor y si mayor y más adelante en el sincopado a cambiamos de tono hacemos la y luego mi la mi y luego cambiamos para si mayor la y mayor y aquí estamos y también se le quiere agregar un poquito más de sabor no sé si se puede aplicar a este tipo de música a la cumbre norteña pero pueden intentar a básicamente cuando cambiamos aquí podemos tocarlos el acorde completo sería ya dependiendo al gusto de ustedes entonces ahora sí vamos a ir para la melodía la introducción es muy muy sencilla básicamente vamos a hacer esto y hacemos eso para terminar en vez de y hacemos y hacemos un arpegio más o menos usando las notas del tono entonces sería pueden llegar hasta lo más grave que quieran yo no yo no llego tanto tanto yo nomás hago nomás lo que me alcance y después de aquí vamos para la segunda melodía que lo tocamos en el medio de la canción y al final y va de esa manera una vez más y y y y y y y ahora esa es la primera vuelta allá para el final y cambiamos un poquito en vez de hacer esta parte de aquí eso ya lo eliminamos porque eso lo va a hacer bajo sexto entonces nosotros solamente vamos a tocar y y y esto es lo que lleva la canción amigos y pues si no hay nada más que enseñar amigos solamente si quieren aprender cómo van los pasaditos entonces sería y 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 bueno amigos ahí quedó la de anoche me enamoré ojalá que les haya gustado si si denle un like y también déjenme más canciones para sacar tutoriales siempre estoy buscando nuevas canciones de sacar entonces deje en sus comentarios en lo más posible para hacer tutorial sería todo por hoy y hasta la próxima